De mi tierra bella, de mi tierra santa, con ese grito de los tambores inoptimales, al mundo al chal, que se pregunte y canta un hermano, que de su tierra vive lejano, que el recuerdo le hace llorar, la canción que vive entonando, y su olor de su propio llanto, y se le escucha penar. Tu a tierra que duele, tu a tierra que va, en medio del alma, cuando tú no estás, la tierra que empuja, de raíz y cal, la tierra que suspira, si no se ve más. La tierra donde naciste, no me puedes olvidar, porque tienes un nariz, si no te vas atrás. La tierra que duele, la tierra que va, en medio del alma, cuando tú no estás, siguen los regones, la melancolía, y cada noche junto a la luna, sigue el guajiro entonando el sol. Y cada calle viene a mi pueblo, y el tejido tiene un lamento, y él nos canta como su voz, y esa canción que sigue entonando, y la sangre sigue llegando, con más fuerza el corazón. La tierra que duele, la sangre que duele, y la sangre que duele. Woo! Yey! That was a first time. Very good time. That was a good time! Very good time. Very good time! Very good time. ¡Gracias!